¿Qué es el Consejo Deliberante de Viedma? Sí, efectivamente, nosotros tomamos esta iniciativa de una comunicación que aprobó por unanimidad el Consejo Deliberante de Viedma, proponiéndole a esta legislatura que la Ruta 1 lleve en nombre del ex gobernador Mario José Franco. Y desde luego que nosotros no solamente avalamos esa iniciativa, sino que creemos que por demás está justificada. Mario Franco fue el primer gobernador que estuvo en esta provincia, que fue electo en elecciones sin proscripciones, y que tuvo por otra parte una mirada hacia el mar, hacia el mar de la provincia, hacia su golfo, que formó parte de su política de gobierno en esos dos años y nueve meses que duró su gestión como gobernador de la provincia, ya que sobrevino luego el golpe de Estado del año 76, y no permitió que concluyera su mandato, pero no obstante ello, en ese escaso tiempo que estuvo al frente de la provincia, demostró una mirada sobre la provincia, una visión integradora de la provincia que también le permitió justamente desde esa perspectiva hacernos ver a los ronelinos lo que tenemos muchas veces casi desconocido como recurso, que es el mar, el golfo, el golfo de las aguas más azules y cálidas del país, que tiene un enorme potencial también estícola, y que esta ruta, esta ruta costera, que nace en el Cóndor y que se proyecta hasta el puerto de San Antonio Este, y que nuestra provincia algún día deberá continuar hasta Puerto Lobos para recorrer los 450 kilómetros de costa que tiene la provincia, lleve el nombre de un gran gobernador, de un gobernador que tuvo una mirada integradora de la provincia, y que en particular, tratándose de una ruta que está tan contigua a Viedma y que está tan vinculada a la ciudad, también es un homenaje a un gobernador que al cumplirse este año 40 años de la sanción de la ley que declaró a Viedma como capital definitiva, tiene también una relación con esta designación del nombre de Franco a la ruta 1. El 20 de octubre de este año se cumplen 40 años de la resolución de un tema que fue conflictivo en Río Negro, que era designar la capital definitiva de la provincia. Y fue la decisión de este hombre del Alto Valle la que permitió saldar esa situación que durante mucho tiempo mantuvo tensiones inútiles entre ciudades de la provincia, entre Viedma y otras ciudades por el tema de la capitalidad.